Hola José, ¿cómo estás? Hola Débora, buen día. Feliz de encontrarnos y nos gustaría para nuestra audiencia nos cuente acerca de la compañía y los servicios que ustedes ofrecen y soluciones. Muy bien, gracias. Bueno, venimos a presentar precisamente lo que hacemos con la red digital ganadera Redigan, que es una serie de soluciones que conecta todos los eslabones de la cadena productiva del sector cárnico, del sector bovino principalmente. Entonces, nos distinguen o nos ven diferente quizás porque tenemos una aplicación para cada uno de los diferentes eslabones y de alguna manera entendemos la digitalización como eso, como algo hecho para cada uno de los productores, alguna aplicación en un teléfono o en una tableta o en una planta de alimentos superindustrializada que se conecta al cerebro que constituye cada una de nuestras aplicaciones. Excelente, José. ¿Y qué expectativa tienes aquí en la IP? Bueno, primeramente en lugar de entender el mercado desde la perspectiva local de cada país era entenderlo desde un centro neurálgico como es el IPP, donde la gente de Latinoamérica viene a buscar una solución y que quizás valdría la pena decir se habla español, ¿no? Porque venimos desde Argentina y Perú y Colombia a buscar cosas hasta Atlanta y nosotros estando en México entendemos la cultura, facilitamos mucho la integración de nuestros productos porque somos los que los construimos, no estamos vendiendo algo de alguien. Entonces esperamos, en lugar de ir a 10 ferias diferentes en cada país de Latinoamérica a través de la conexión con Red Alimentaria, pues encontrar ese caminito de networking de valor para poder ir al lugar a donde todo mundo va y poder coincidir. Excelente. Bueno, aquí estamos, que tengamos buena feria y podamos compartir el crecimiento juntos. Gracias.